Acabo de comprar uno de los primeros BlackBerrys, así que vamos a ver si enciende o que se tiene que hacer para dejarlo funcional. Y tienes que saber que este fue de los primeros en venderse al público y no solo a empresas. De entrada vemos que no tiene batería, algo que realmente no me sorprende, ya que esto es lo primero que deja funcionar en equipos antiguos como este. Así que lo siguiente que haremos será hacer mediciones para intentar encenderlo sin batería. Para esto vamos a ocupar una fuente de poder y tenemos que asegurarnos que el equipo no tenga ningún corto. Una vez que lo hagamos y sepamos que pin es el positivo y cual es el negativo, conectaremos los caimanes. Usualmente estos equipos encienden con 3.1 o 3.7 volts, dependiendo, de hecho en la batería lo tiene que decir. Así que aquí lo ponemos y que creen que este equipo forzosamente necesita una batería para poder encender. Pero recorden que entre todas las compras que he hecho, tengo una batería que se le parece. Tienes que saber que no es de este modelo, pero si los pines están en el mismo lugar, por lo que hay de dos. La primera es que la batería no enciende y la segunda es que la batería está totalmente descargada. Así que quité la batería, agarré el multicontacto y lo puse a cargar un muy buen ratito, alrededor de 2 a 3 horas. Aquí aparece que ya está cargando. Después de este tiempo la puse y el foquito de aquí arriba prendió en color rojo. Así que lo único que hice fue presionar el botón de encendido y me esperé un buen ratote para que lograra encender. Así es, es un BlackBerry y ustedes sabrán el tiempo que tardan en encender uno de estos. Por cierto, navegar en el sistema de este BlackBerry era algo extraño. ¿Tú sabías que BlackBerry tenía esa manera de desplazarse? Yo solo conocía la perlita y el trackpad. Y si te gustó el video, no olvides seguirnos.